Yo soy Juan de la Mecha, estamos presentando acá en Chelo Benisco, en repudio por un lado de la política extractivista del gobierno y más particularmente en apoyo a Cerronero, es una manifestación de la resistencia de los pueblos del noroeste argentino que se viene laburando hace, bueno, el Cerronero estalló a nivel masivo con lo que es la resistencia a la megaminería y ahora se quiere volver a tomar la ofensiva con un acampe y un corte en Cerronero ¿Estás al tanto de la situación que se está viviendo allá en este momento? Sí, hubo una situación muy tensa, a eso del mediodía a una de la tarde nos llegó la información de que había desembarcado una patota en conjunto con la policía, escoltada por la policía, pro-mineros y ahora eso tomó la forma de un acampe pro-minero y están a la expectativa a la hora de la situación es tensa, pero bueno, se mantiene el acampe, se mantiene la resistencia y estamos atentos acá a lo que pase allá ¿Desde acá, desde la organización de la brecha, hay alguien que van a viajar para allá en apoyo? Yo, desde la brecha, ya está viajando un compañero y después vamos a meterle fuerza a lo que es la caravana que salga el 20, este mes, vas a ir para allá en conjunto un arco amplio de organizaciones que venimos inaugurándose varios meses para reforzar, vamos con tareas concretas a reforzar lo que es el corte legítimo de los asambleístas del Noroeste Argentino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!